El Tribunal resuelve, por unanimidad, 1. Declarar a Javier Carlos Alberto Galván, filiado Supra, autor penalmente responsable del delito de desobediencia a la autoridad, por el nominado primer hecho en el requisitorio fiscal de fojas 261-275. 2. Por mayoría, declarar a Javier Carlos Alberto Galván, autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por media violencia del género en concurso ideal, por el hecho nominado segundo, adquirido en el requisitorio fiscal de fojas 261-275. 3. Por unanimidad, imponerle para su tratamiento la pena de prisión perpetua, adicional en ley y costas. Artículos 12, 29, inciso 3, 0, 40, 41, 45, 54, 55, 80, incisos 1 y 10 y 239 del Código Penal. Y artículos 412, 550 y 559 del Código Procesal Penal. 4. Cuarto, ordenar el servicio plan interseario, la organización de un tratamiento idóneo al condenado, tendente a modificar los patronos socioculturales y heteropatriarcales que condujeron a llevar a cabo conductas enmarcadas en un contexto de violencia de género y tendentes a revertir la misión patriarcal sobre la mujer y de todas las actividades manifestaciones que las afectan en las diversas modalidades de violencia. Quinto, hacer saber al representante que podrá ejercer los derechos que acuerdan el artículo 11 bis de la ley 24.660 conforme la incorporación introducida por la ley 27.375 y artículo 1, inciso B de la ley 27.372, a cuyo fin deberá constituir domicilio que podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirán las comunicaciones. Sexto, hacer lugar parcialmente a la acción civil resarcitoria instaurada por Nicol Mónica en contra de Javier Carlos Alberto Galván y en su mérito condenar al demandado a abonar al actores civil en el término de 10 días a partir del presente promocionamiento en concepto de daño moral tras fuma de pesos 600.000. Séptimo, intereses. El monto establecido como daño moral se encuentra fijado al momento del hecho y deben ganar en su producción un interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina con más un interés del 2% nominal mensual hasta la fecha de la presente sentencia. Y en caso de no satisfacerse el pago en el término del requerido, deben ganar hasta la de su objetivo pago un interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina con más un interés del 2,5% nominal mensual. Octavo, importar las costas causadas a los cargos de Carlos Cabrera Alberto Galván e intimar a las partes para que informen su condición aspectiva previo a la regulación de honorario. Noveno, inferirle a la lectura de los juzgamentos de la sentencia para el día 2 de diciembre próximo a las 12.30 horas. Un mensaje y que signifique una motivación para salir en la lucha y no subestimar absolutamente ningún tipo de indicio de violencia. Hay que denunciar y hay que salir adelante porque esto se cobra vidas. ¿Sentiste en algún momento que podía llegar a ser distinta la pena que no iba a haber justicia por Ivana? Sí, lamentablemente sí, lo sentí, tuve mucho miedo porque uno, la verdad que está esperando mucho tiempo esto y quiere ante todo que se haga justicia y tiene realmente el pudor de que pueda salir algo a favor de la persona que le quitó la vida de mi mamá es algo que hasta último momento viene con uno. Esto que ha ocurrido ha sido muy triste, muy terrible, pero en menos de dos años ha estado el juicio. Ayer estuvimos en un caso también de femicidio, pero hace más de cinco años que esperaban el juicio. ¿Qué opinás de los tiempos de la justicia? Bueno, yo considero que casualmente una de las tantas cosas que se tienen que ir mejorando, no solamente esta que acabamos de vivir, sino también los tiempos. Tienen que dejar de haber víctimas para que se empiecen a tomar medidas. En todo caso se tienen que prevenir la llegada de las víctimas y entre ellos las cuestiones de los juicios y toda una cuestión es burocrática que por ahí se imponen. empiezan a acortarse estos plazos, por sobre todas las cosas. Nicole, ¿qué sentías hoy cuando veías de nuevo a Galván y que seguía mintiendo con respecto a todo lo que contó en su momento? Estuve una semana bastante difícil preparándome para esto y sinceramente vine entregada, entregada, pero nunca dejé de perder las esperanzas. Me parece fundamental que uno esté realmente contenido para todo lo que se espera, ¿no cierto? Y creo también de que mi conciencia estaba muy tranquila y eso es algo que no te lo quita nadie. ¿Cómo sigue tu vida y la de tu familia? ¿Crees que después de esto van a encontrar paz, calma ante todo el dolor que sufrieron? No sé si nosotros, pero por lo menos ella sí. Nicole, ¿puede llegar el perdón como lo pidió Galván? En algún momento, ojalá que sí. No se lo puedo asegurar ahora. La doctora Kelm, la verdad que el 100% de lo que pedimos, no hay que dejar de también de decir que en lo que hace a la cuestión del agravante de género, el fallo fue por mayoría, si no por unanimidad, pero lo importante es que tanto eso como el tratamiento psicológico que ha sido tan más importante que la pena y además todo el resalcimiento civil para que la familia tenga la sensación de un poco de justicia. Así que, como te digo, conforme, no contento, pero sí conforme. ¿De cuántos años la condena es? Es la eterna discusión lo que hay, pero estamos hablando de 30 años mínimamente y como yo decía, que la importancia del género, que la condena incluya el agravante que prevé la ley de género, que es que en definitiva las salidas transitorias, las recuperaciones anticipadas de libertad se complican mucho para un condenado. ¿Por qué? ¿Qué sensación te hubiese dejado que no sea ese el dictamen, que no se considere ese aspecto, ese punto que tanto insistían de ustedes? De injusticia, pero a ver, más allá de eso uno está acostumbrado, soy abogado, soy penalista, estas cosas te pueden pasar, hay que tener también muy en claro que esto era jurado, lo hablábamos con todos ustedes, lo hablábamos con vos también a la mañana, sí había una confesión, etcétera, pero había que mostrarle al jurado que el jurado acá dice culpable o inocente, los jueces técnicos son los que hacen la otra parte, justamente la parte técnica, no hubiera estado bueno, pero efectivamente, afortunadamente no ocurrió. Hablaste de la posibilidad de una ley, Ivana, una ley, vos decís cambios estructurales que son necesarios en todo esto. Porque si no, en este caso y en estos casos, una condena, hoy sí lo crónican ustedes, durará un par de días, pero en definitiva ninguna muerte tiene sentido, pero cuando tratás de buscarle algo de sentido al proceso en general y a todo lo que ocurrió, es decir, puede haber muchas Ivanas Módicas, han habido la cantidad de mujeres muertas en manos de personas que pertenecen a fuerzas de seguridad en líneas generales, cada día ha avanzado más, en el 2021 fue para la época de la muerte de Ivana, eran más de 20, entonces estamos ante un hecho de la realidad. Bueno, yo tanto con el Ministerio de la Mujer como con algunas otras personas institucionalmente los hemos estado hablando para después de la ascendencia, ahora ya sí poder plantearlo de manera institucional en el Congreso de la Nación como corresponde. ¿Llama la atención la frialdad con la que viste hoy a Galván, nuevamente seguir mintiendo con todo lo que había dicho? Sinceramente no, no porque un tipo que mintió, que nos mintió ocho días, que estuvimos buscándola y en eso rescata también la labor de bombero, de policía, de defensa civil, era una cuestión tremenda y él mentir en ese momento, le mintió a la policía, le mintió a la fiscal, ¿por qué no le iba a mentir? Yo lo juro, así que la verdad no me sorprende. Doctor, ¿hace ruido el fallo dividido? No, 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 son las reglas de juego, vuelvo a decir, no porque me haya ido entre comillas bien profesionalmente, pero son las reglas de juego y yo a alguno de ustedes antes les decía que sí podía advertir que había algún hueco como para intentar discutir, no que yo estuviese de acuerdo, la calificante de género. Bueno, mayoría o unanimidad se condenó y eso es lo que a nosotros hoy nos importa. Eso es lo importante. Absolutamente. Gracias.